En lo que estamos haciendo, en el mismo tiempo, podríamos tener algunas historias que se han hecho. Algunos de ellos podríamos mostrarlo. Pero al final, cuando tenemos que hacer algo, creo que tenemos que hacer una historia de la historia. ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Has tenido una clase ya o qué? Te digo lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué qué? Que no he dado clase. Hola tío, ¿no has dado clase? No he dado clase porque estaba cansadísima. Pero bueno, ¿y sigues cansada o qué? Pues sí, sí, sí. Lo digo, lo digo, lo digo porque está... Tengo mañana una reunión con mi jefa, que tengo que estudiar, que es una reunión para hablar de mi jefa. ¡Joder! Te lo digo... Escucha, te lo digo porque esta gente está aquí haciendo cosas con la cámara y probando planos. ¡Joder! Es que este desapongo tiene que ser hoy. Si quieres, voy por ti. Por mí. Voy por ti por todos mis compañeros. Ok. ¿Usted qué es aquí? Es verdad que estoy matada. ¿No puede ser otro día? ¿Mañana? Si, pues otro día, claro, claro. Yo no. Ya que están aquí, me han cogido a la cámara prestada, están probando las luces y tal. ¿Cómo no me has avisado antes de todas formas? ¿Por qué? Porque tú estabas dando clase, tú. Tú estabas dando clase hasta las nueve y pico, ¿no? No, pero igual. No, si es posible, ya tiene interés. Bueno, da igual. Mañana o pasado, no te preocupes. Da igual. Mañana. Yo creo que sí que podré ir a ver a un amigo. Pero yo creo que vuelva muy tarde. Bueno. Pues mañana te llamo que esta gente se está acostando en el suelo. Esto te parece interesante. Venga, hasta luego. ¡Venga! ¡Chao! ¡Sarabon! ¡Ten la cara! Sin la cara mita. ¡Hasta la cara! Queda bien. Si, la cara. Si. Si. Pero raro. Se ve. Es raro. Así. Luego el tío así, probando un café. ¡Ah!